Hola que tal mi gente espero que estén teniendo un excelente día, yo soy Abraham Navarro bienvenidos a otro video, en esta ocasión les voy a compartir mi tutorial sobre la canción altamente aprobable con banda EBS, ya sabes que si te gusta el video deja tu like, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas mis siguientes videos, comenzamos. Esta canción no tiene requinto de guitarra pero yo lo transporte a ver que les parece, lo vamos a dividir en ocho partes, la primer parte sería esta, que va a ser la tercer cuerda en el segundo traste, seguna cuerda, tercer traste, primer cuesta, tercer traste, primer cuesta, segundo traste, segunda cuerda, tercer traste, y terminamos en primer cuerda, tercer traste. Lo voy a hacer lento para que lo hagas conmigo. La segunda parte sería esta. Que sería segunda cuerda al aire dos veces, después tercera cuerda, segundo traste, otra vez segunda cuerda al aire una vez, y terminamos con tercera cuerda, segundo traste. Voy a hacerlo lento para que lo hagas conmigo. Empezamos con segunda cuerda al aire dos veces. La tercera parte sería esta. Que vamos a empezar con primer cuerda en el tercer traste. Van a ser seis veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y de ahí nos pasamos a la primer cuerda, segundo traste, una vez. Segunda cuerda, tercer traste. Primer cuerda, tercer traste. Primer cuerda, segundo traste. Segunda cuerda, tercer traste. Otra vez vamos a primer cuerda, tercer traste. Primer cuerda, segundo traste. Segunda cuerda, tercer traste. Y otra vez, primer cuerda, tercer traste Primer cuerda, segundo traste Y finalizamos con segunda cuerda, tercer traste dos veces Lo voy a hacer lento para que lo hagas conmigo Comenzamos con primer cuerda, tercer traste seis veces La cuarta parte sería esta Solamente vamos a hacer segunda cuerda, tercer traste seis veces Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y segunda cuerda al aire La quinta parte sería esta Que vamos a empezar segunda cuerda, tercer traste cuatro veces Segunda cuerda, quinto traste Segunda cuerda, segundo traste Segunda cuerda al aire Y tercer cuerda, segundo traste Voy a hacerlo lento para que me vaya siguiendo La sexta parte sería esta Que vamos a hacer Primer cuerda, segundo traste Primer cuerda, tercer traste Primer cuerda, segundo traste Primer cuerda al aire Segunda cuerda, segundo traste Y finalizamos con segunda cuerda, tercer traste Voy a hacerlo lento para que me vaya siguiendo Empezamos con primer cuerda, tercer traste Empezamos con primer cuerda, segundo traste La séptima parte es muy parecida a la sexta Pero así aparece en la canción Entonces va a ser, sería esta Que va a ser Segunda cuerda, tercer traste Y luego primera cuerda al aire Primera cuerda, segundo traste Primera cuerda, tercer traste Primera cuerda, segundo traste Primera cuerda al aire Segunda cuerda, segundo traste Y segunda cuerda, tercer traste Lo voy a hacer lento para que lo hagas conmigo Empezamos en segunda cuerda, tercer traste Y la última parte sería esta Que sería segunda cuerda, tercer traste Primera cuerda al aire Segunda cuerda, tercer traste Segunda cuerda, segundo traste Y segunda cuerda, primer traste Voy a hacerlo lento para que me sigas Empezamos segunda cuerda, tercer traste La canción está en un tono de re mayor Y los acordes que vamos a utilizar son re mayor Re séptimo Sol mayor La mayor La séptimo Si menor El rasgueo va a ser un ranchero un poco rápido Vamos a hacer el bajo cuando estamos en sol En la quinta cuerda Y luego hacemos para abajo Un rasgueo para abajo Le damos a la sexta cuerda Para abajo Uno y uno Quinta, sexta Y aquí vamos a pasar a la Y en la vamos a hacer el bajo En la cuarta cuerda Y en la quinta cuerda Y en la quinta cuerda En re vamos a hacer el bajo En la cuarta cuerda y quinta cuerda también Uno y uno La séptimo El bajo va a ser en la cuarta Rasgueo Y luego quinta Rasgueo Ahí solo van a hacer dos veces Y nos pasamos a C menor Que sería C menor Vamos a hacer Nos podemos poner el dedo hasta arriba Para hacer quinta y sexta cuerda Para el acompañamiento de re quinto Vamos a utilizar los acordes en este orden Sol mayor La mayor Re mayor La siete Si menor Sol mayor La mayor Sol mayor La mayor Re mayor Sol mayor La mayor Re mayor Y re séptimo Comenzaría Primero El reginto Hasta Ahí entra la guitarra Y quedaría así Ya para cuando empiece a cantar Estamos en re mayor Terminamos el reginto en re mayor Aquí vamos a hacer una vez en re séptimo Empezamos de re a re séptimo Damos un rasgueo para abajo Y ahí entramos Que sería la entrada para sol Y vamos a utilizar sol Y vamos a utilizar sol Y vamos a utilizar sol Después de re séptimo sol La mayor Otra vez sol La mayor Si menor Si menor Y luego la Hasta ahí acabaría la primera estrofa Entonces sería Ahí al final De esa estrofa Podemos hacer otra vez Para abajo Solamente para abajo Dos o tres veces Y entramos otra vez a sol Para que malinduciste a mi cuerpo Otra vez sol Con caricia Lo llevabas hasta el cielo Ahí va igual que la primera parte Si menor Y ya para entrar en el coro Terminamos en la El precoro Y le damos cuatro veces para abajo Y ahí entramos a sol Que sería otra vez Como cuando hicimos el re quinto Como el acompañamiento al re quinto Sería igual sol La Re La séptimo Si menor ¿Qué sería? Estamos en la Las botellas de alcohol La Y si las tengo cerca De puro despecho Las puedo vaciar Y como ya me conozco Otra vez la Ahí sería re Voy a correr Voy a correr a irte a buscar Y aquí vamos a hacer un re séptimo Cuatro veces para abajo igual Y otra vez sol Las fotos de ti Igual No tiene piedad No tiene piedad Y aunque no quiera verte Este sentimiento Es tan incondicional Otra vez re Y a pesar de los daños Es altamente probable Que te pueda perdonar Otra vez va ahí el re quinto Que sería Otra vez los mismos acordes Y ando más en la última estrofa En la última parte Es altamente probable Es altamente probable Que te pueda perdonar Hacemos la Re Una vez y una vez Es altamente probable La Y ya el último re quinto Se une junto con la voz Vamos a hacerlo desde la cuarta parte Que sería esta Entonces terminamos en Que te pueda perder Que te pueda perdonar Cuando dice perdonar Es cuando entra Que te pueda perdonar Eso fue todo del video de hoy Espero que te haya servido Que te haya gustado Estabas que me puedes dejar Aquí abajo en los comentarios Que canción te gustaría Que hiciera un tutorial Y con mucho gusto lo hacemos Si te gustó el video Deja tu like Suscríbete Y dale a la campanita Para que no te pierdas Mis siguientes videos Hasta la próxima